Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Pues la verdad solo quería mandarles un pequeño mensaje y la verdad es que este video no está muy bien editado porque no he tenido mucho tiempo, voy en campamento y he tratado de disfrutar de las vacaciones. Voy en campamento, voy a estar dos días fuera de casa, por lo tanto no podré hacer videos en ese periodo de tiempo y les he traído una historia que encontré por ahí. Además de inaugurar la sección Creepypasta Raras, una Creepypasta que me encuentra ahí me parece interesante, lo comparto para que ustedes le den su nota, como les pareció. Así que gracias por todo su apoyo, ya estoy trabajando en la sección y criticando Creepypastas también, y gracias, espero que les guste mucho esta sección. Saludos de México. Diario personal del astronauta Mason. Entrada 1. Llevo dos horas desde que pude salir de la atmósfera de la Tierra. He flotado junto a mis cosas durante bastante rato. No sé cuántas vueltas he dado sobre mí mismo. He esperado toda mi vida por este momento. No pienso perdérmelo. La Tierra se ve hermosa desde esta altura. No sé cuántas personas estén viéndome volar, pero yo desde aquí, los tengo a todos vigilando. Puedo ver varios viejos satélites flotando a unos kilómetros a mi derecha. Por su bandera, parecen ser rusos. Estoy monitoreando todo una y otra vez. Esto es muy cansado y aburrido. Espero que pase algo interesante antes de que toque la hora de dormir, pues viajar a la luna toma su tiempo. Diario personal del astronauta Mason. Entrada 2. Ya han pasado 31 horas desde que salí de la Tierra. Todo está normal, desde la temperatura de la nave, hasta su combustible. El sol se está poniendo en la Tierra. Joder, esto es lo más hermoso que he visto. Si tan solo pudiera tomarle una foto. He estado detectando anomalías en el sistema de vuelo desde hace un rato. Control dice que es normal, en esta fase de la misión. En cualquier caso, estaré al pendiente si llegara a pasar algo. Diario, hay dos luces al lado izquierdo de la nave. No sé cuánto tiempo llevan ahí, las estoy viendo ahora mismo. La luz de la izquierda no se mueve, la de la derecha, parpadea, sin ningún patrón reconocible al cual le dé una explicación a eso. Control dice que es basura estelar que refleja la luz del sol, pero yo sé que es algo más, esto no es basura espacial ni nada. Por ahora no puedo hacer nada, seguiré con mi rutina. Diario personal del astronauta Mason. Entrada 3. Diario, hay una luz más a la izquierda de la nave. Han pasado 43 horas desde que salí de la Tierra, y todo está en orden, excepto que hay tres luces a la izquierda de mi maldita nave. Soy sincero, me da un poco de miedo ver eso, pero más curiosidad. Dejo de parpadear la luz de la derecha, ahora están las tres estáticas. Como si me observaran. He avisado a control de esto, y sigue diciendo que es basura espacial, y que no le preste nada de atención. Demonios, esto no es basura espacial, ¿qué mierda me ocultan? Sigo revisando la nave, y todo está en orden, aunque ahora he visto una anomalía en el sistema de motores muy leve. El 100% de lo que debe dar la turbina central, solo está dando el 92%. Esto es raro, pues todo debería funcionar al 100% de capacidad. Tal vez a los científicos se les pasó eso. Diario personal del astronauta Mason. Entrada 4. Llevo 58 horas desde que salí de la Tierra. Todo está en orden, todo tranquilo, excepto que ahora son cinco luces. No sé qué es lo que ocurre, serán extraterrestres. Son alucinaciones por la presión de la nave. Es un juego de luces por la luz del sol. No lo sé, y control no me da respuestas. He pensado en salir de la nave, pero no es conveniente por razones obvias. Mejor me apego al protocolo y sigo haciendo todo lo que dice mi manual. De la nada, las luces se fueron. No están ni a la izquierda, ni derecha de la nave. Dios, qué buen susto me lleve. Creo que al final sí eran cosas obvias. Diario, al estar revisando la turbina central, veo que ahora está funcionando a 80% de la capacidad. Esto está mal, pues si me quedo sin esa turbina, no podré moverme, y será mi fin. Dios mío, sentí un gran estruendo en la nave. Creo que algún pequeño bólido la golpeó del lado izquierdo. Es mejor que vea qué está pasando, pues escucho pequeños golpes, como si golpeara las piedritas contra un cristal. Espero que no se haya averiado nada. Diario personal del astronauta Mason. Entrada 5. Han pasado 64 horas desde que salí de la Tierra. La turbina ya está al 50%. Después del pánico inicial de saber que ya no me quedaban formas de escapar de aquí, me resigné. Después de intentar avisar a control de esto, por fin pude conectarme con ellos. Me dijeron que algún pequeño bólido debió haber estropeado la turbina desde fuera. Debo salir a repararla. Espero poder hacerlo, si no, será mi fin. Diario, todo esto es muy extraño. Cuando salí a revisar la turbina desde fuera, me percaté que no fue un golpe lo que estropeó la turbina, sino, algo se llevó a partes de ella. Como si algo hubiera entendido qué piezas llevarse para estropear la nave. No tengo cambios de estas piezas. Espero lo peor ahora. Control me dijo que esperara órdenes desde la Tierra, pero yo sé que es lo que dirán. Lo bueno de todo esto, es que puedo ver el sol poniéndose en la Tierra. El último atardecer junto a mi cordura. Espera. ¿Qué es eso? Las luces volvieron, y ahora son 8. Están a la izquierda de la nave, en la oscuridad del vacío otra vez. Sea lo que fuere, ya no me importa. Que me rapten los extraterrestres si se atreven, o si no, es que ya estaba loco desde antes de subir a la nave. Diario personal del astronauta Mason. Entrada 6. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Joder, todo fue tan rápido. Por un momento creí que un bólido había golpeado la nave y esto, causó una explosión. Estoy. En lo que parecen ser dunas. Dunas de arena. ¿Estoy en la Tierra? Veo pedazos de la nave a mi alrededor. Es como si algo nos hubiera golpeado con tan fuerza, que nos haya sacado de órbita. Es un milagro que haya sobrevivido al integrarme de nuevo a la atmósfera, pero creo que mi nave no lo soporto. En efectivo, es la Tierra. Puedo respirar sin el casco. Viendo la posición del sol, creo que son las 3 o 4 de la tarde. Ha pasado un buen rato desde que aterrice en este desierto, y no han venido por mí. Creo que mejor empiezo a caminar. He caminado un buen rato. Veo un oasis a lo lejos, espero que no sea una alucinación. En efecto, es un oasis. Hay varias palmeras al lado de esta gran presa de agua, espero que alguien separe este lugar aparte de mí. Es raro, el agua está fresca y no sabe mal, pero las palmeras parecen estar secas, aún estando al lado del agua. Tendrán un hongo estas plantas, porque el agua está pura. Debo seguir caminando, para ver si puedo dar con alguien. Qué gran golpe de suerte. Alcanzo a observar las pirámides de Egipto a lo lejos. Es mejor que empiece a caminar más rápido. En efecto, son pirámides. Pero no alcanzo a ver la ciudad del Cairo por ninguna parte. ¿Habré encontrado una nueva pirámide perdida en el desierto? Estoy al pie de esta gran pirámide. Está muy deteriorada. Hay una runa tallada en una esquina. Es... El ojo de Horus. Esto nadie lo ha visto antes. Un nuevo descubrimiento para la arqueología y el mundo. Diario, empecé a recorrer los lados de la pirámide y encontré una entrada. ¿Debería entrar, o regresar donde estaban los restos de mi nave? Escucho un goteo extraño venir desde dentro de la gran entrada, la cual es como de seis pisos de altura. Hay más runas talladas a un lado de la gran puerta. Hay una serie de círculos, alineados de forma horizontal. Son diez. El círculo más grande está hasta la izquierda de todos, y los demás tienen el mismo tamaño. Contando de izquierda de derecha, y sin contar el más grande, el cuarto de los círculos tiene arriba de él, una pequeña línea vertical. ¿Qué significa esto? Del otro lado de la puerta hay más runas. Toda la pirámide está llena de ellas. Hay dibujos muy raros. Si me lo preguntan, dibujar o barro sobre dibujos de pirámides, no es una buena señal. No sé de jeroglíficos egipcios, pero nunca había visto algo así. Hay, otro dibujo. El dibujo de una pirámide, que tiene dentro a un ser humanoide. Muy grande. Con grandes brazos. De aspecto extraño, que porta una toga. Tiene los ojos muy grandes. Esto no es la Tierra. Ni menos la Luna. Creo que ya sé qué está pasando. Creo que ya sé dónde estoy. ¿Por qué no lo vi antes? Estoy en un coma. Debí haber caído en la Tierra, y ahora estoy soñando estas estupideces. Es solo eso. Jeroglíficos raros, pirámides gigantes y raras, desiertos infinitos, plantas de aspecto raro, agua en lugares imposibles, aire respirable, aterrizajes forzosos, y un ataque de algo, en el espacio, que te obliga a aterrizar en el planeta rojo. Debo de estar dormido en la nave. O tal vez, no soporte la presión adentro de esta, y ahora ya estoy loco por la falta de oxígeno. Debe de ser eso. Por favor, que alguien me diga que estoy loco. Ah, sí. Como si estas cosas pasaran. Bueno, interesante. Le voy a dar un 7 aries. Sí. Bueno. ¿Quién tiene a mí? ¡Sí! Gracias por ver el video.